Cerró, hizo el último relevo el otro día, en la mañana de ayer. Y hoy lo va a hacer Óscar Usillos. Y hoy lo va a hacer Usillos, eso es. Bueno, pues ahí tenemos por la calle 2 a Portugal, por la calle 3 España, calle 4 Alemania, calle 5 Francia, calle 6 Italia, calle 7 Gran Bretaña, calle 8 Bélgica y calle 9 Hungría. A priori con los belgas, con Jonathan Shakur, Van der Premen, Dylan Borley y Alexander Dum, como los favoritos. Sí, sin ninguna duda, sobre todo porque se metieron muy bien en esta final, sin necesidad de usar, de que condenan sus dos mejores atletas, que fueron primero y cuarto aquí en Roma y ahora los tienen, con lo cual sus posibilidades, su rendimiento va a subir seguro y los hace pues estar en un escalón por encima del resto de equipos. Pero bueno, insistimos, esto es deporte, esto es atletismo, pueden pasar muchas cosas y hasta que no se cruce la meta, pues no podemos decir nada. Pues ahí vemos al francés, a Gilles Bayron, veíamos a Ricardo Dos Santos, el portugués, a Iñaki Cañal, el español. La marcha está a final de 4 por 400. Vamos a ver el belga, Jonathan Shakur. Que va fortísimo. Vemos al italiano, al Lucasito, también. Sí, yo creo que Bélgica e Italia son los primeros. Lucasito que... Al podrése la segunda aposta también, con compensación en la primera curva, pues da un poco alquívoco hasta que no lo debemos entregar en la primera aposta, no se ve, pero sí parece, además, corriendo muy bien, ahí vemos al belga y Lucasito, evidentemente, son los dos que van a entregar en primeras posiciones, ahí los tenemos, el belga primero y luego Italia. Y nosotros muy bien, ojo, que muy buena aposta de Iñaki Cañal y ahí tenemos ya a Manuel Guijarro en marcha. Vamos a ver, porque a mí me da mucho miedo siempre, ahora cuando se coge la calle libre, esos encontronazos, que encuentre un sitio cómodo Guijarro para hacer esta contra recta y fenomenal, ahí metidos en la pomada, como se dice en el algo, metidos en el grupo. Bueno, pues de momento el belga, Robin van der Benden, que va en cabeza, seguido del italiano, de Vladimir Acchetti, y... Y ojo a Manuel Guijarro. Y ojo al francés. Está abierto a la calle. Y ojo al francés, a Spielman, que viene por ahí, pero ahora ya parece que se queda un poco desfondado. Muy buena aposta de Manuel Guijarro, se tiene que abrir un poco para entregar. Ahí está David García Zurita, el jovencísimo atleta español en categoría sub-20 todavía. Y fíjate cómo el extremeño... Y ojo porque es el italiano, es Ricardo Meli, el hombre que ahora mismo va en cabeza, seguido del belga, de Dylan Borlí. El único representante de los Borlí, eso es algo extraño. Lo he dicho antes, digo, solo un Borlí. Eso es rarísimo, de verdad. Bueno, ahí va el italiano. Pues esto sí que es sorpresa, Ricardo Meli. Sí, no, pero ahí va el belga. Ahí va Borlí, ahí va Dylan Borlí. Y que a él les queda Dum en la recámara. Y también va el francés, Kuntá. Fíjate, David García Zurita. El francés Kuntá, tercero. Qué buena recta está haciendo el extremeño, a ver si le vemos ahí en la imagen. Y ojo al británico, ojo a Luis Delby. Y ahí va Oscar Rusillo, que no tenga ningún problema, fenomenal. Bueno, pues última aposta, vamos a ver, ahí va Alexander Dum. Madre mía, cómo ha salido Alexander Dum. Espectacular. Seguido del italiano, del Eduardo Scotty. Ese Dum, Scotty, pero ojo al francés. Vamos a ver con el francés. Ah, no es el británico. Es el británico, fíjate Lourdes. Es el británico. Y ojo a España, eh. Ojo a Usillos. Está ahí metido en la pelea, que no le cierre el portugués. Vamos a ver, Oscar, si tienes algo guardado para esa última recta. Parece que el triunfo va a ser para Bélgica, Alexander Dum. Segundo va a ser Italia, Eduardo Scotty. Ah, no, ahí va el alemán. Vamos Oscar, que segundo el británico le mueve a adelantar. Vamos Oscar por dentro. Y ojo al alemán. Qué calderón de Oscar. Vamos a ser cuartos, cuartos, quintos. Qué buena carrera del equipo español. Y ojo a la marca, eh, ojo a la marca. Bueno, pues el triunfo para Bélgica. El triunfo para Alexander Dum, que ha hecho esa última aposta. La alegría de los hermanos que se han metido. Bueno, vaya tiempazo. 2'59'84' para el equipo belga. Para Jonathan Shakur, para Van der Ben, para Dylan Borlí y Alexander Dum. Los italianos, 3'00'81'. Alemania tercero.